Contigo lo inalcanzable es realidad, contigo la tristeza se va, contigo lo normal es especial. Contigo lo gris tiene color. Contigo lo gris tiene color. Ya cuenta con dos temas musicales. Canta desde muy pequeña y bueno, tiene una voz bellísima. Aquí está con nosotros Vicky G. Vicky, bienvenida. Gracias, la invitación. Cuéntanos Vicky, ¿cómo fue este proceso de entrarle a la música? ¿Cuándo fue que te dijiste a ti misma, oye, quiero realmente incursionar en este mundo que ya sabemos que cantas desde muy pequeña? Pero, ¿a qué edad te paraste de frente y dijiste sí, voy a entrarle al canto? Bueno, todo esto pasó el año pasado. Así como decidido, porque ya yo tenía desde muy chiquita ese interés por cantar. Tuve clases, estuve cantando en el colegio. En muchas partes trataba de presentarme como para perder la pena, porque eso es lo principal. Pero enfocada, enfocada en la música, el año pasado, que fue cuando hicimos el video, el primer video de No eres para mí. Y luego ya salió un segundo video y todo fue demasiado rápido, pero sí, fue como un paso sin pensar. Yo dije así como que sí, quiero cantar, esto es lo que me gusta. La gente le gusta como canto, o sea, se sienten a gusto. Entonces dije, bueno, sí, vamos a dar el paso. Además ya estaba como más confiada a la edad de 16. Y ya este año cumplí los 17, pero ya estaba como más decidida en ese tiempo. Cuéntanos un poco sobre tu más reciente tema musical contigo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la receptividad del público? ¿Y cómo fue? Cuéntanos también alguna anécdota durante la grabación. ¿Quién lo dirigió? Bueno, el director de este video de Contigo fue Boris Guerrero. Y bueno, esta experiencia fue súper chévere en verdad. Y una cosita cómica fue que terminamos de grabar ese video el día que se fue la luz en todo el país. Entonces nosotros con la camioneta, la batería y la broma, entonces tratamos de hacer todo a la perfección. Pero a pesar de todas esas circunstancias, salimos adelante y quedó un buen resultado. Y la verdad que esta canción me identifica mucho, me gusta bastante. La letra es escrita por Fray Alves, que es un cantante venezolano, compositor también. Y bueno, es una historia de amor que él tenía para mí y también la enlazó como hacia una historia. Y bueno, nada, surgió todo esto y me encantó desde el primer momento la letra y ya la interpretación salió solita. Me comentabas, tras de cámaras, que estuviste el año pasado en una gira de medios. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿En qué canales estuviste? Estuve en Canal I, en el programa Geniales y en Ikea y de nuevo. También estuve en Globovisión, en Mujeres, en todo. Y la verdad que fue una experiencia, fue mi primera experiencia en televisión. Entonces era como que estaba muy agobiada, pero a la vez no tan nerviosa. Pero ya cuando te enfrentas a la cámara es como que no, bueno, ya estoy aquí, ya tengo que echar para adelante. No lo que salga, pero ya uno se prepara mentalmente qué vas a decir, porque es tu vida. Entonces no tienes nada que inventar. Pero la verdad que fue una experiencia bastante cool. Canta desde pequeña, incluso en tu biografía, pude leer que también estás actualmente infusionando en el mundo de la guitarra, el instrumento musical, la guitarra. Cuéntanos un poco de eso, también cómo haces esa experiencia. Yo antes tocaba piano, y sé tocarlo todavía, pero ahorita me metí más con la guitarra clásica, para luego pasar a la acústica, porque no es lo mismo. Eso es lo que me ha explicado, yo pensaba que era lo mismo, pero para nada. Entonces, nada, todo es bastante complicado pasar del piano a la guitarra. Pero es una experiencia bastante cool y me gusta como, o sea, como me desenvuelvo. Porque no es tan difícil, es como, no sé, tienes que tener bastante destreza en los dedos, que no es nada fácil. Pero nada, uno se va acostumbrando ya a esto y es lo que me va a servir bastante para ir a cualquier lugar y tocar y cantar. Por eso es un instrumento bastante versátil. Cantas desde pequeña, pero también estabas con el mundo del baile, del flamenco. Me decías que hasta el año pasado, o hasta hace poco, fue que estuviste con el mundo del flamenco. ¿Cómo piensas incorporar o de alguna manera fusionar el flamenco con el canto? Bueno, en el flamenco estuve desde que tenía cinco años, o sea, me metieron allí. Al principio, obviamente, ningún niño quiere hacer nada a esa edad, pero luego le vas agarrando el amor, la pasión. Uno se va desenvolviendo y además los profesores son súper excelentes. Olga Morey es bastante excelente profesora, profesional también. Y bueno, la verdad que no estaría mal sacar un tema en el que incluya en el video o tal vez hasta en la rítmica flamenca en una canción. Podría funcionar bastante bien. ¿Este talento también lo tienen tus padres o solamente tú eres de tu familia la que canta? Bueno, yo soy la única que canta, la única que saca ese talento. Tengo una tía que también canta, pero no sé, creo que es un don regalado por Dios, vamos a decirlo así. Tienes siete años. En lo que salgas del liceo, ¿qué tienes pensado estudiar? Bueno, principalmente a mí me encantaría estudiar actuación porque ese mundo me gusta bastante, el cine, la cinematografía, todo eso me encanta. Pero no sé muy bien, me gusta también el mundo de la comunicación social, que me ayudaría bastante a desenvolverme muchísimo más, más adelante, no sé. Entonces, estoy evaluando todavía eso, pero eso es lo que me llama la atención en ese mundo. ¿Con qué cantante te gustaría componer o en algún momento crear un tema o incluso un video musical? Bueno, tengo muchísimos en la cabeza, pero uno de los que me gusta muchísimo en este momento, que bueno, uno nunca sabe que he vuelto al mundo, pero sería con Sebastián Yatra, que lo amo, me encanta, Camilo, ¿sabes? Este, no sé, Valuna Montaner, ese tipo de personas que la verdad tienen el talento, tienen cómo llegarle a la gente a partir de sus letras, así, no tanto como el reggaeton, el trap, que no me identifico demasiado con ese género trap, sobre todo. Entonces, ¿tú compones, has llegado a componer algún tema o esperas en algún momento hacerlo? No, sí espero hacerlo, espero aprenderlo, porque todo en la vida se puede aprender si no tienes ese de dónde escribir, porque no es tan sencillo, uno puede escribir lo que piensa, pero tal vez no se le encuentra algún sentido. Entonces, sí me encantaría escribir mis propias canciones, por eso también estoy aprendiendo guitarra para, a partir de una melodía, tal vez se me ocurra una letra, un pedacito, una frase, cualquier cosa que pueda servir para luego hacer una canción completa. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Vicky G para este, bueno, lo que queda de año? Sí, bueno, ahorita estamos tratando de incursionar en ese mundo del reggaeton, vamos a decirlo, urbano, porque no es tan reggaeton trap como lo que son ahorita, Bad Bonia, no es nada de eso, no, creo que pegue con mi voz, porque creo que se identifica por ser bastante cuchi. Entonces, nada, me gustaría incursionar en ese estilo de música, a ver qué tan bien encajo yo ahí, porque mi fuerte, o lo que yo pienso que es mi fuerte, son las baladas. O sea, es lo que más me encanta, Sebastián Yatra, me encanta Adel, me encanta todo ese tipo de música que es como bailable, pero es como relajada y más hacia la balada que hacia el reggaeton. Aparte de tus dos temas musicales y tus dos videos musicales, tienes un video en tu cuenta de YouTube donde es un cover de una canción de Adel, y el inglés se te da bastante bien. ¿Cómo te sientes al cantar este tipo de canciones? Bien, la verdad que muestran muchísimo mi rango vocal, sobre todo las canciones de Alicia Keys, Adele, ese tipo, Cristina Aguilera también, ese tipo de música, la verdad que destaca bastante a los rangos que puedo llegar, a los registros que puedo llegar, y me siento muy cómoda cantando en inglés. También amo cantar en español, pero sería mi fuerte como más cantar en inglés, pero bueno, aquí en Venezuela, como me estoy vendiendo, tengo que cantar en el idioma. Ahora, cántanos un pedacito de ese tema más reciente contigo, porque todo el público te quiere escuchar. Ok, perfecto. Aquí vamos. Contigo la inalcanzable realidad, contigo la tristeza se va, contigo lo normal es especial. Contigo lo gris tiene color, contigo los miedos se van, contigo los miedos se van. Contigo mi vida cambió, tocas y sin pedir permiso, esa tarde cuando nos vimos. No me sueltes y que sea para siempre, mi corazón despierta tan solo en verte, ay amor, ay amor, me haces fuerte, con tan solo a mi lado tenerte. Bravo Vicky, mira, tienes una voz increíble, de verdad, estás cantando y se me estaba la piel. Vicky, déjanos tus redes sociales para que todos nuestros seguidores te sigan. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como vickygy.music y en YouTube pueden buscarme como vickygymusic. ¿Un mensaje para todos tus seguidores? Bueno, que a pesar de todas las circunstancias que puedan estar viviendo o pasando o terminando alguna etapa o lo que sea que estén pasando, nunca se rindan, nunca desistan, siempre persistan y siempre estén de la mano de Dios que es el que nos guía en todo nuestro camino. Bueno, muchas gracias Vicky por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que nos acompañen en una próxima edición de Entérate solo por aquí por Telerred.tv. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Mi corazón despierta tan solo al verte. Ay amor, ay amor, me haces fuerte con tan solo a mi lado tenerte. Cómo explicar lo que siento por ti De las locuras que nos hacen reír Y así es el amor contigo y por ti yo quiero vivir En tus brazos es dulce cuando amanece Tengo razones de abrazarte y cuando me beses Mi corazón a tu lado crece Tocaste sin pedir permiso Mi corazón late apenas nos vimos No me sueltes y que sea para siempre Mi corazón desperta tan solo al verte Ay amor, mi amor me haces fuerte Con tan solo a mi lado tenerte Qué suerte de que sea para siempre Mi corazón despierta tan solo al verte Ay amor, ay amor Tengo suerte con tan solo a mi lado tenerte Bastó conocerte, fue fácil quererte Amor Así de juntos, siempre juntos Contigo quiero estar Hasta la eternidad Juntos, siempre juntos Nunca te extrañaré Porque contigo yo siempre estaré Gracias por ver el video